Les presentamos las noticias de hoy jueves 26 de enero. Precaución por accidente de 6 vehículos en la Calzada Roosevelt. Autoridades de tránsito de la capital coordinan la movilización de 6 vehículos involucrados en un accidente en la Calzada Roosevelt en la 5ª avenida Zona 7. Amílcar Montejo, intendente de tránsito de la capital, informa que socorristas fueron requeridos al lugar para auxiliar a los ocupantes de los automóviles. Además, agentes de la Policía Municipal de Tránsito coordinan el paso de vehículos. Capturan en Izabal a un hombre que portaba dos pistolas, una motocicleta y 89.000 quetzales. La Policía Nacional Civil capturó a una persona como resultado de 7 allanamientos que llevaron miembros de la Dirección Especializada en Investigación Criminal y elementos del Ministerio Público en Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios y Izabal. El hombre capturado tiene 54 años y se le decomisaron dos pistolas, una de ellas con tenencia a nombre de otra persona, una motocicleta marca Suzuki sin placa de circulación, un celular, prenda de vestir, máquinas, traganíqueles, documentos personales de otras personas y 89.807 quetzales. Agente de la PNC muere durante enfrentamiento en Altavera Paz. La Policía Nacional Civil informó que el agente Maynor Aníbal Morales Calat murió en un cumplimiento de su deber. Preliminarmente se conoce que Morales Calat participaba en un operativo en Altavera Paz donde se registró un enfrentamiento. Los bomberos municipales departamentales informaron que en una finca de Tucurú, Altavera Paz, se registró el enfrentamiento entre agentes de la PNC y pobladores. Policías antinarcóticos localizan mentanfetamina en bodega de encomiendas de exportación. En una inspección que policías de la SIG realizaron en una bodega de encomiendas de exportación ubicada en Avenida Insapie, recinto aeroportuario en la zona 13, se ha localizado un sobre plástico y en su interior 33 blister con 282 cápsulas conteniendo mentanfetamina. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love.